¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a aprender a hacer una granja de lava en un minuto. Estos son los materiales que vamos a necesitar para la construcción. Bien, para la construcción pondremos un caldero seguido de tres bloques, uno más, haciendo esta estrella así. Quitaremos el centro, colocaremos un cubo con lava, ahora quitaremos estos dos y pondremos el espeleotema, de esta forma. Bien, y lo que es la granja ya estaría terminada, ahora simplemente irá goteando poco a poco la lava, como acabáis de ver, hasta que se vaya llenando completamente. Para hacerla más eficiente simplemente tendrás que hacerla más grande y así conseguirás lava mucho más rápido. Dale al corazoncito rojo si te ha gustado y no te olvides de seguirme para más cosas súper épicas.